La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, colabora con las investigaciones sobre el incendio que se registró hace dos meses en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde el saldo trágico fue de 41 niñas y adolescentes muertas, informó hoy el ministro de Gobernación, Francisco Rivas. A requerimiento de la Fiscal General, se le pidió el apoyo a la Comisión Internacional. Rivas enfatició que la Policía Nacional Civil se encuentra dando acompañamiento en las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público y las CICIG. La investigación está en reserva, no puedo hablar específicamente sobre el mismo, pero esperamos que en los próximos días los avances sean mucho más significativos para informarle a la población y a las autoridades judiciales las conclusiones en esta etapa de investigación que se ha desarrollado. Es muy probable que se hagan citaciones o que se hagan capturas en torno a esos hechos. Hasta ahora los detenidos y procesados por este hecho son Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social, Anaí Keller, exsubsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia y Carlos Torres Ramírez, exdirector de la referida Casa Hogar. Para Deseate me informó Noe Pérez.